Ya. Mi amor, tengo que salir, ¿sí? ¿Cómo? ¿Hasta ahora? Sí, me ha provocado un postre. ¿Quieres que te trae algo? ¿Ahorita? Bueno, ya. Ya vengo. ¿Qué es lo que quieres? Estoy en la casa, ¿verdad? ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí. ¿Dónde estoy? Ah, detrás del sofá de la policía. ¿Dónde estuviste? Ah, esto me da tus pies. Tranquilo. Llévate lo que quieras, pero no vas a encontrar nada de valor. ¿Dónde está la chica? ¡Ana Paula! Mira, mi infeliz, si le has tocado un pelo, te juro que te mato. ¡Te juro que te mato! Quiero que me expliques por qué tienes una pistola abajo del sillón. Amor, ¿qué te pasa? ¡Qué susto! Eso no, pensé cuando la vi. Dámelo, que no es un juguete. Sí sé que no es un juguete. Entonces dámelo, no juegues con esto. No es un barrio peligroso. Claramente es peligroso si todo el mundo tiene la armadura. Bueno, no sé, no sé. Si tal vez la gente la tiene, tal vez no, no lo sé. Después de lo que le pasó a mi hermano, yo decidí protegerme. La tengo por seguridad, ni siquiera la he usado. Y no te preocupes, tengo todos los papeles en regla. Vale. Más te vale que no te metas en problemas. Que nunca estoy, que siempre me tengo que ir, que iba apurada y ahora mírate. Perdóname, mi amor, tengo demasiado trabajo. ¿Es eso o es por lo de la pistola? No, en serio. ¿Tú estás molesta por lo de la pistola? No, yo confío en ti. Gracias. Tú sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿no? Que yo no me asusto. ¿Cómo? Que puedes confiar en mí, que me puedes decir cualquier cosa. Sí, yo lo sé, yo no tengo ningún secreto contigo. ¿Por qué tantas preguntas? Bueno, no sé, tú sabes que a veces soy demasiado suspicada. No, no, no. No importa, olvídalo. Vamos a la cama. 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 Toma healedo. Te luego crees. Tame valeo. Valeo. No, esper�as. Tame en grado.